... ...hoy celebramos la fiesta del aniversario, hacemos primero una recepción de todos los presidentes que vienen de unos 15 pueblos de toda España, luego hacemos una misa en la Iglesia de la Esperanza y luego hacemos una comida de hermandad en el pabellón. Un día tuve a un teléfono por comer una teléfono... Pues ir a todos los pueblos y ver los diferentes tipos de música, los bailes, las jotas, todo lo que se cantaba. Sí, hay muchísima gente y conoces a muchas personas que si no fueras no conocerías. Que disfrute y que se lo pase muy bien. Pues ahora mismo estoy muy nerviosa, pero bien, estoy muy orgullosa de poder representar a mi pueblo en la Jota. Me llamó la presidenta y es que no me lo esperaba, pero dije que sí, sin pensármelo. Y en vez de caer de pie, caí de punta cabeza, caí de punta cabeza, caí de punta cabeza, y la vuelta de pie. Pues es el día más importante del año de lo que es la asociación en la fiesta, porque es la única fiesta que tenemos. Luego hacemos actuaciones durante el año, pero lo que es la celebración de fiesta solo es hoy. Y la verdad que vienen todos los alumnos y luego por la tarde hacen un festival, un pequeño festival, y enseñan un poco lo que han aprendido. Además de luego el festival de final de curso que es dentro de dos semanas. De Aragón, Zaragoza, Teruel, luego de Valencia, también viene de capital de Valencia, de Reus, de Puerto Sagunto, vienen también de Rincón de Soto, o sea, de Alcoriza, Albalate, la zona de aquí del Bajo Aragón también vienen bastantes pueblos. ¡Vamos todos juntos, vamos a cantarnos! ¡Con el sacrificio de Cristo el año, recordamos hoy que eres nuestra luz! ¡Recordamos hoy que eres nuestra luz! Él es nuestra luz, Él es nuestro Padre, entregó su cuerpo, derramó su sangre. ¡Etremos su puesto, derramó su sangre! Por eso venimos, por eso cantamos, por eso le amamos y le alabamos.